Soy delegado de un hospital de la capital de Córdoba, miembro también del CDP de ATE Córdoba, y bueno, sí, estamos preocupados a partir de anuncios que se han dado teóricamente ahora de la CUS, sino que la aplicación de la CUS ya se viene dando en el continente, en Latinoamérica, es decir, se está dando ahora la información, pero la aplicación ya se viene dando en sectores muy vulnerables, inclusive lo están padeciendo, que son la privatización puntualmente, que es lo que viene haciendo este sistema, llamado CUS, Cobertura Universal de Salud, en los hospitales, por ejemplo, puntualmente, de algunos servicios, que esto lleva a la precarización en la atención de nuestros pacientes, de nuestra comunidad, y aumentar inclusive la precarización laboral. Es decir, sí, es universal en el sentido de precarización que se da en la atención y en los trabajadores. ¿Cómo va a afectar esto a las obras sociales sindicales? Bueno, los sistemas de salud de los sindicales. Exacto, en realidad afecta puntualmente a las obras sociales, hasta el trabajador, hasta la persona que no tiene trabajo, es decir, que cuenta con el servicio único de prestación, que sería el Estado. Puntualmente en las obras sociales también se viene dando, se viene desarrollando, este sistema lo viene afectando. No obstante, por eso nosotros, es decir, si bien hemos tomado medidas, lo hemos anunciado, hemos hecho, por ejemplo, cabildos abiertos en la ciudad de Córdoba, puntualmente en la plaza principal San Martín, informando, nosotros le decimos a la población que se acerque, que se acerque porque los va a afectar puntualmente. ¿Se van a, digamos, a hacer cenar o achicar prestaciones médicas? Sí, 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 de hecho, nosotros lo decimos con palabras para que llegue bien claro a la población. En la atención puntual, en algunos, por ejemplo, en algunos servicios, en algunas especialidades, al paciente, a cada individuo, se le va a ofrecer un carnet, nosotros lo hablamos en términos para que llegue más fácil, en un carnet de pobres, es decir, va a tener una mínima prestación, ya sea, hablamos de, por ejemplo, traumatismo. Un traumatismo va a tener una o dos atenciones mensuales, cuando a lo mejor quizás requiera de esa especialidad, más de esas cantidades de atenciones. Gracias. 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 Gracias.